¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy, el dólar medido a través del índice DXY cerró la jornada con una pérdida de 0.2%, pero recortó sus pérdidas asentadas más temprano debido a que se publicó la segunda estimación del PIB, la cual mostró que la economía estadounidense se contrajo 0.6% en el segundo trimestre, lo que implica una menor contracción a la estimación anticipada divulgada hace un mes. Además, las solicitudes semanales de desempleo cayó a un mínimo de cuatro semanas, por debajo de las expectativas del mercado. Ante estas buenas cifras, los mercados siguen tratando de anticipar cómo actuará la Fed en su próxima reunión de política monetaria. Mañana, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunciará su discurso en el simposio de Jackson Hole a las 9 de la mañana, el cual dará dirección a los mercados financieros a corto plazo y marcará la pauta hasta la reunión de política monetaria de la Fed del próximo 20 y 21 de septiembre. Por su parte, el euro se apreció 0.1%, operando alrededor de 0.998 unidades en el mercado spot, mientras que las monedas emergentes terminaron el día mixtas. En particular, el peso mexicano fue la tercera más depreciada al registrar una pérdida de 0.2% respecto al cierre previo, que equivale a 4.7 centavos, cotizando en torno a las 19,93 unidades frente al dólar en el mercado interbancario. Esto después de que el IGAE mostró una variación de menos 0.3% respecto al mes anterior en junio, que implica una segunda caída mensual consecutiva, lo que ensombrece el panorama para la economía mexicana durante el segundo semestre del año. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Yaneth Quiroz y soy subdirectora de análisis de drones.